A ver los apucaes, acompañados con las palmas, el UADEP del Centro de Jubilados y Personados Nacionales de Anderoga. No se ha muerto el chamamé y si una vez perdió el paso, lo levantó entre sus brazos un pueblo lleno de fe. ¿Quieren matarlo por qué? No existe ningún derecho. Dicen que es música de Mencho, no quieren verlo de pie. Es el alma de Montiel, la sangre de Tarragón, con Comarola, Bisbol y su trío Pancho Cuel. Don Edgar, Estigarrivia, Don Mario, Millán, Medina, son ellos el chamamé. Los que venimos de atrás, tenemos la obligación de trabajar en unión, respetando a los demás. Será la forma quizás de mantenerlo de pie, De ese modo el chamamé no se ha de morir jamás. ¡Gracias! 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 Aplausos para el ballet entonces del centro de Juvilados. y pensionados nacionales de Anderoga, gracias, gracias.